Ay no Hubieras grabado todo eso De hecho sí lo tengo grabado Ya está grabado No te preocupes ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este Su podcast El Origen Y el día de hoy traemos una invitada Súper especial, ella es licenciada En mercadotecnia, es una Empresaria súper exitosa que ha tenido Éxito en muy poquito tiempo Ha viajado por el mundo y bueno Me gustaría que platicáramos el día De hoy y aprendiéramos sobre cómo ella Ha llevado a crecer Tanto su negocio en tan poco tiempo Y cómo ha tenido este éxito Tan sencillo como se ve Y yo creo que esa es la magia de todo Cuando una persona hace algo tan Complicado y lo hace ver tan simple Entonces eso es lo que me gusta de ella Y por eso la invitamos el día de hoy Así que espero que les guste la plática de hoy Y bienvenido Rosa, ¿cómo estás? Aquí es donde Muy bien, muy muy bien Estoy, ya sé Me encantó la presentación Me encanta eso de que Se ve muy fácil Pero ya platicaremos Muchas gracias Muy feliz que me hayas invitado Y pues aquí Qué gusto Qué gusto platicar con Con una persona que yo vi Pues las primeras veces que Que entrabas a la empresa Y pues estabas así como Súper emocionada Y yo creo que es algo que siempre Te ha caracterizado Que siempre has traído esa emoción No te da el bajón No de repente no vemos a Que estás desaparecida Sino que siempre estás innovando cosas Y eso está bien padre De ti es admirable Y qué gusto que Que ahora podamos tener esta conversación Muchas gracias Sí, fíjate que De hecho yo siento Como que de repente Sí, de repente como que sí Como que me apago Por así decirlo No, pero siempre trato de De como de renovarme De estar así como que No, a ver Ahora qué hago Ahora qué hago Entonces Qué bueno que se mira de esa manera Que no lo hago notar tanto Sí, pues yo creo que Ahí está lo importante Porque bueno Este podcast es específico Para hablar de De muchas cosas Que no solemos platicar En conferencias O al momento de estar Contagiando con la gente Pues son cositas Que no solemos platicar Por lo mismo De pues tratamos De proyectar Una energía distinta Entonces yo creo Que lo has sabido llevar Muy bien Y se me hace muy chido Que lo que has hecho Tú no es como Adaptarte a un sistema Que ya estaba Hecho Como es en la empresa Donde trabajamos Sino tú Revolucionas este sistema Y lo haces a tu forma Tú lo adaptas A tu forma de ser ¿Cómo ha sido esto En ti? ¿Cuál fue tu...? Sé que tienes Este Una licenciatura En mercadotecnia Y pues te ha ayudado Mucho para poder Saber adaptar Este negocio A tu forma de hacerlo Pero ¿Cómo decides En vez de trabajar En otro lugar Con tu licenciatura Emprenderlo? Mira ¿Sabes que Yo Desde el 2000 Así como Como se ve bien viejita ¿No? Pero que te gusta Hace como Nueve años Como hace como Nueve años Yo creo que ahí Empieza todo Aunque no tiene nada Que ver ahorita En la empresa En la que estamos Pero desde ahí Empieza mi deseo De emprender De tener algo para mí De decir así como No, o sea Súper bien O sea Ocupo algo para mí La típica Que no podía estar En una oficina La típica Que no Que como que le chocaba Que le estuvieran regañando O que estuvieran Como que Exigiéndome cosas No por Irresponsable ¿No? Sino porque Sentía yo Que en los trabajos Que yo estaba Podía dar más Pero nunca Me iban a pagar Más O nunca Iba a poder Como avanzar ¿No? Entonces Desde ahí Emprendo Con una tienda De accesorios Que ahorita Pues ya Ya no la tengo Porque Ese es otro chisme Ya no la tengo Pero ahí es donde Yo aprendí A que de verdad Quería algo mío A que de verdad Yo quería Impactar la vida De los demás Pero con algo mío Con mi toque Siendo yo No estar como que En lo cuadrado De una oficina En lo cuadrado De las órdenes De alguien más Entonces ahí es cuando Cuando emprendo Cuando decido emprender Después Ahora sí que Entro a la empresa Y digo No manches ¿Qué hago? O sea ¿Qué hago? Porque ya está Una ruta atrasada Ya hay un estilo De hacer las cosas No es que no quisiera Hacerlo de esa manera Sino que vi la oportunidad De hacerlo De una manera distinta Y que me iba a funcionar Y que se podía Más que nada O sea Que sí me dejaban Me dejaban ser En la empresa Me dejaban Innovar Por así decirlo Y me gustó Eso me gustó Y empecé a hacer Cosas diferentes Dices Lo de la licenciatura Claro que eso sí Me ha ayudado Ha sido parte fundamental De lo que yo estudié Y lo que yo estudié Lo estudié Porque siempre miraba Los comerciales Y yo decía ¿Cómo logran hacer eso? Así como ¿Cómo logran? Ahora sí como Decimos acá Enlelarnos Y ver un comercial Y querer ir a comprar Esa cosa O sea ¿Cómo no? Entonces Siempre me han gustado Los comerciales Y yo En mi ignorancia Decía Que tengo que estudiar Para hacer un comercial ¿No? Entonces pues ya Publicidad Mercado técnico Y todo eso Entonces ahí es como Como están Un poco de mis bases Obviamente ya después Empecé a conocer el producto Empecé a conocer Todo lo que era Ahora sí que las bondades De la empresa Y pues me empiezo A enamorar más Y empiezo A tratar de De destacar Eso Y platicárselo A todo mundo Así como Si yo me enamoré Del producto Yo sé que Alguien más Le va a servir Y lo quiero Ahora sí que Gritar a los cuatro vientos Que todo el mundo Se entere Y pues más que nada Fue Fue eso Ahora sí como Agarrarme de eso Agarrarme De la energía Agarrarme de lo que Yo visualizaba De lo que yo me imaginaba Haciendo Y De plus Que no fuera Que no se sintiera Como trabajo Ok ¿Cuál fue Tus primeros trabajos Donde Porque tuvo que haber Un trabajo Que te marcara Que ahí fuera Donde tú dijeras Yo no quiero Estar en empleo ¿Qué trabajo fue ese? Pues yo creo Que fue Lo más cercano Que tuve Relacionado Con mi carrera Que fue De encargada Y le hago así Porque Así como que Con los deditos Como ajá De encargada De mercadotecnia En un casino Un casino Que ya después Desapareció Ya no supe yo Por qué no Pero fui encargada De un casino De mercadotecnia Supuestamente no Pero en realidad Nada más Era encargada Así como De ir a comprar Las televisiones Que rifaban Y estaba encargada De Si me explico Que del grupo Del casino Entonces como que En sí La publicidad Todo lo que yo quería hacer Pues estaba súper limitada Porque pues es un casino Tiene sus reglas Tiene Sus colores Tiene Ya sabes Toda su estructura Entonces yo creo que Ahí es donde me di cuenta Que es lo que te digo O sea Que podía hacer más Que quería innovar Y no se me dio la oportunidad A lo mejor No porque Fueran sangrones O porque Simplemente por la naturaleza Del negocio Pues no se me dio la oportunidad Y sí Ahora sí que dije No Hay los vidrios Y ahí fue donde Decidiste emprender Con tu negocio De joyería Sí de hecho En ese En ese entonces Fue así como que Renuncié Ya no quería Aparte pues ya te imaginaras El sueldo No súper chiquito Ya no quería Ya en Eso fue Ya cuando yo Ya me había graduado De la universidad Cuando tuve ese trabajo Cuando estuve en la universidad Mi papá me financió Un dinero Y yo lo que quería Como me Financió Simplemente Él como Vende algo Vende algo Y yo así como Ok está bien Si me late Y compré Bolsas de mano De mujer Entonces en la universidad Los vendí Todo eso Pero ya sabes Súper mala administración Vendí Vendí todo Pero pues Todo me lo gasté Entonces Y ya eso fue En la uni Entonces ya cuando salgo Y que Entro así como que Con todos los deseos Con toda la indigia De hacer muchas cosas Vuelvo A retomar eso Pero ya ahora sí Lo quiero hacer en serio Entonces ahí fue cuando Había aquí Una ¿Cómo se llama? Incubadora de negocios Que se llamaba Empresar No sé si todavía exista Pero aquí en Mexicali Y esa incubadora Pues te hacía ¿No? O sea como que Todo el plan de negocios Tú llevabas la idea Llevabas que Todo ¿No? Entonces ahí es donde Yo me acerco Ya había renunciado ¿No? Ahí es donde yo me acerco Te prestaban dinero Entonces yo hago todo Así como súper cumplida A lo mejor En la iglesia En la escuela No era tan de 10 Pero Pues 8 O 9 Entonces Y ahí Hace cuenta que Estaba así Lo que me pedían Yo lo tenía Y así como estaba Bien dedicada A que me prestaran El dinero Porque mis papás Pues en cierta forma Ya no sé Como que no confiaban Tanto en mí Pues decían No Rosa O sea como ¿Qué vas a hacer? Entonces Ya cuando mi mamá Me vio bien dedicada En no quiero abrir una tienda Quiero tener una tienda De accesorios Ay ¿Por qué quieres tener una tienda? Así como empiezo a vender Otra vez Ya estaba Y ya estaba Andando con las amigas Y entonces yo No Quiero mi tienda De accesorios Bien aferrada Entonces ya Hago todo el procedimiento Me prestan el dinero Y comienzo Ahora sí que Físicamente Un local Con la tienda De accesorios Lo lograste Lo logré En ese momento Lo conseguí Y cumplí ese deseo De Ah mi tienda De accesorios Pero fue con un préstamo Fue con un préstamo Ajá De gobierno Ajá Y después ¿Te fue bien? ¿Cómo fue todo este proceso? O sea me fue muy bien Pero pues ahora sí que Eso sí lo platico En las En las En las juntas No en las pláticas Les digo O sea hija De maestros jubilados Pues que tenía que ser La rosita no maestra Entonces Obviamente Yo creo que Pues mis papás Siempre fueron Siempre fueron maestros Entonces estaban Pues acostumbrados De esa manera De trabajar Y a mí me gusta mucho La docencia Sí me gusta A lo mejor no está En mi vocación Pero sí me gusta mucho De hecho creo que Lo pongo mucho en práctica Pues en las juntas Al momento de capacitar Y todo eso También me ha ayudado muchísimo Y estudio Y me voy a la paz A estudiar Una nivelación pedagógica Yo abrí Un mayo En mayo Del 2012 Mi tienda Y al mes siguiente O a los dos meses siguiente Me voy Me voy a la paz Un mes Ok Así como Abrí mi negocio Y ya me voy Entonces Pero ¿Por qué lo hice? Pues lo hice porque Pues tenía ahí como que La presión de mis papás De algo seguro Ya sabes No el famoso Algo seguro El famoso Las jubilaciones Los aguinaldos Las prestaciones Que todo maestro tiene Que bla 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 Me voy Me fui Dos veranos O sea 2012 2013 Entonces ya para Cuando yo llego De De la primera vez Me empezaron A Pues como a conseguir O a brindar oportunidades En secundarias En preparatorias Bla 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 Pero ¿Habías dejado La tienda abierta? No o sea La tienda Yo la tienda La seguía trabajando Y en la tienda Yo hacía Y ponías a alguien A trabajar Y en la tienda Yo hacía Ahora sí que Lo que a mí me gustaba O sea Que sesiones O sea No creas que yo Me robaba las fotos Y así De donde compraba O me robaba las fotos De ay Se me dio parece El collar que vendo Y les voy a robar O sea no Yo era así como Yo quería hacer las fotos Yo una modelo La verdad En el transcurso De los primeros años Me ayudó muchísima gente O sea Muchas modelos Que no me cobraban Ahí les regalaba algo Muchos fotógrafos Que tampoco No me cobraban La gran millonada Entonces Y me ayudaron mucho Me ayudaron mucho Porque yo creo Que ellos estaban En la misma sintonía Que yo O sea Como queremos hacer esto Queremos que nos vaya bien Tenemos ideas Pero a lo mejor No tenemos el gran presupuesto Del mundo Pero lo queremos hacer Y me funcionó muchísimo Me funcionó muchísimo Dar ese toque De originalidad De ese toque De esto somos nosotros Esto es Glamtown Me funcionó mucho Pero pues se hace cuenta Que la Rosa Pues de a ratos Estaba dando clases Nunca Siempre di como Pocas horas a la semana No clase Pero pues también Eso te exige Te exige tiempo Te exige capacitación Te exige aprenderte cosas Entonces Pues bueno Yo creo que Yo creo que así Me la llevé Como unos 5 años Como unos 5 años Alrededor más o menos Entregando clases Y en la tienda Y dabas clases En secundaria Dices Di clases en secundaria Di clases en preparatoria Privada Di clases en una Academia Se llama A mí me gustaba mucho Pero era así Como cuando ¿Y de qué De qué daba las clases? Pues mira Mi primera oportunidad Fue en esa academia Que es cuando Retomas tus estudios O sea Ya eran personas Le daba clases Hasta gente más grande Que yo Entonces yo Súper nerviosa Así Súper nerviosa Ya sabes Temblando Dándome la de Sí, claro que sí Yo estoy bien pro Entonces Y bueno Total El caso Ahí di de relaciones humanas Relaciones humanas Y luego empecé En las secundarias Me daban mucho taller El taller de computación El taller de aula de medios Los talleres ¿No? En una preparatoria privada Di de administración De negocios De innovación Eso me encantaba Porque era así como Mi máximo Entonces Y así Y así me fui Pero Pues ahora sí que Aquí el detalle Pues el parteaguas O el detalle Así como que más Notable Era que no me pagaban Pues me pagaban Cuando querían La típica interina Que pues ahí andaba Corretiendo a la gente Para que le pagaran Y que metan mis papeles Y por favor Y es que yo Y es que esto Entonces eso fue para mí Muy desgastante Porque pues imagínate En la tienda Me iba bien Pero a fin de cuentas Iba empezando Y era una reinversión Una reinversión Una reinversión Y en la escuela Pues no me pagaban Entonces La Rosa estaba 24-7 trabajando Si no era aquí Era allá Y pues Sí con dinero Pero pues así Para lo que me mataba Para lo que me mataba Pues estaba muy canijo Entonces eso me hizo Que me empezara a enfermar Me empezaba a enfermar Como de estrés Siempre andaba contracturada Dolores de cabeza Bla, bla, bla Bla, bla Y mi mamá se asustó Se asustaba Me decía Rosa Que cada que íbamos con el doctor No me decía Es que ya estás bien enferma Y que no sé qué Y que tienes problemas De señores Bien grandes Ya así como Y yo Ay ya no pasa nada Según yo No así como Todopoderosa A darle A darle A darle Pero un momento Sí como que colapsé Hubo un momento Que colapsé Y dije Ya no quiero nada Renuncié a las clases Y cerré la tienda Oh O sea Fueron los dos Los dos al mismo tiempo Entonces Cerré la tienda Con la opción De porque lo iba a hacer Supuestamente en línea Entonces En ese entonces Pues que Han de ser Como hace como Unos cuatro años No había como que Tantas plataformas Para vender en línea Como tan fáciles ¿Sí me explico? Entonces Sí Se me complicó En el momento Y pues Mi idea que tenía Por lo que cerré Por lo que Porque pues Obviamente Había momentos Que se complicaba La renta Había momentos Que se complicaba Quepar la luz Y que esto Mi patrocinadora Oficial era Mi mamá Entonces Cuando tomó La decisión Tomó la decisión Con mi mamá Y me dijo Sí está bien Entonces Como que también Eso me aguitó Pues o sea Como ella La que siempre Me apoya Sintió un alivio De que yo le dijera Mejor no Y como que dije Bueno pues Ni modo Todo se acomodó ¿No? Entonces Pues ya Cierro la tienda Y Y renuncio A las clases ¿Y entraste A depresión O te sentiste Mejor? Sí Mira Ni te tuve que decir Es que me imagino Porque siempre Siempre que dejamos Eso pues Estamos tan Tan Rápido Pensando todos los días Como que no nos damos Ese tiempo Y cuando ya Dejamos Las cosas Que creemos Que nos están Haciendo daño Pues entramos En un proceso Donde pues ya No tengo nada Que hacer Y ya ¿Dónde va mi vida? Y empiezo Con una crisis Existencial ¿No? Sí Haz de cuenta Que pues según Mi idea Por ejemplo En cuestión De los accesorios Mi idea era Seguir vendiendo ¿No? Seguir vendiendo Bla 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 Entonces cuando yo Tengo ese shock De que a la vez O sea No está tan fácil Tengo que tener Un super stock gigante Y no sé Muchas cosas ¿No? Muchos aspectos El caso Es de que yo creo Que duré Como unos Tres meses Cuatro meses Yo creo Alrededor Sin levantarme Así como Bueno Obviamente me levantaba ¿No? Pero o sea Comía Me volvía a dormir Pues iba al baño Me volvía a dormir Y mi mamá Así como Rosa ¿Estás bien? Y yo No Ajá Sí estoy bien O sea O me iba Salía con mis amigas Que a la casa de una amiga Ya sabes ¿No? Así Y yo no En ese momento Como que no entendía Pero Pues estaba Pasando por un proceso De depresión Porque Imagínate de estar activa Todos los días Todo el día Y de repente Nada O sea Ya no me tengo que levantar Para ir a abrir la tienda Ya no me tengo que levantar Para ir a clases Ya no sea como que Perdí la razón ¿No? Así como ¿Y qué era lo que más Te costaba En eso O sea ¿Era la escuela O era tu proyecto Con tu tienda? ¿Qué era lo que más Te costaba Haber dejado? La tienda Obviamente La tienda Mil veces La tienda Sí Porque era Era algo tuyo ¿No? Ajá Era mi bebé Era mi proyecto En ese momento Pues sí La escuela Como que me pesaba Me pesaba Los casi cinco años Que duré Ahora sí Como dicen acá Siendo antigüedad Que esto Que el otro Pero Pero no O sea De verdad Sentí que Que no quería Estar batallando Para que me pagaran Que no quería Estar batallando Tener que hacerle La barba a la gente Para que hiciera Su trabajo Para que yo pudiera Recibir mi remuneración De mi trabajo Ya sabes ¿No? Entonces Y eso Eso sí sentí Que ya no quería Yo formar parte de eso Pero En la tienda Pues sí Sí me pesó bastante ¿Y tú crees Que si hubiera sido El sistema de Porque Siempre he escuchado Que los maestros En México Siempre han sido Y bueno No en México En general En todos lados Siempre han sido Muy mal pagados Y debería de ser Una profesión Que pues es una profesión Muy importante Entonces ¿Crees que si hubiera sido Distinta esa situación Que si te hubieran pagado bien Que si te hubieran dado Este mejor oportunidad O mejor trato ¿Te hubieras quedado ahí? Muy probablemente Muy probablemente sí Porque Es lo que yo En ese momento Era el plan ¿No? O sea Buscaba Buscaba una estabilidad Dando clases Como maestra Una estabilidad Que me ayudara A solventar Mi tienda O sea La tienda Sí vendía Así todo Pero pues ya sabes ¿No? Como todo Hay meses buenos Hay meses malos Y pues de repente Se te atora O que quieres esto O que quieres lo otro ¿No? Entonces Esa era para mí En ese entonces Era como que mi deseo Mi deseo Era así como Ok Estoy estable acá En la escuela Y puedo también Hacer acá Mi negocio ¿No? Entonces De verdad Que yo me daba Así como Decía No puedo creer Porque el gobierno Es así Yo sé que a lo mejor En otros países También es igual ¿No? Pero aquí es Es tan Tan decepcionante O sea Imagínate Estar a cargo De 30 40 alumnos Por hora O sea Son 30 40 vidas Entonces No No creo Que alguien aquí Se atreva a decir Que a ningún maestro Le cambió la vida Que algo que dijo Un maestro Que algo que les enseñó Ya sea teórico O sea Algo de vida No te haya ayudado Entonces No, no El sistema está muy mal El sistema está muy mal Y ahora sí que Las prioridades Se vuelven otras Para el gobierno En vez de estar valorando Toda Toda esa educación Que Que se pierde Sí Y además pues Dejando de lado Todas las experiencias Este Del que no te pagaron Y todo este Este proceso De estar lidiando Con Con niños O con adolescentes O incluso con los señores Que van a la escuela También es un rollo Como Como maestro Uno tiene que ser Este Bueno creo yo Que tiene que ser Bien fuerte Personalmente En su interior Para que no le afecten Comentarios O así ¿Tú tuviste algún Algún No sé Algo que te haya Que te acuerdes ahorita Un problema Algo que te haya dicho Un alumno O algo así? Sabes que Ahorita que decías Ay no Me acuerda Me acuerda Sus caritas Siempre Yo creo que Donde duré Más tiempo Así corrido Como estuve En varias escuelas Donde duré Más Fue en la última Y en la última Yo daba clases A dos turnos A matutina Y despertina Y los daba A alumnos Pues de primero Segundo Tercero De secundaria Entonces pues ya sabes De De la edad De 12 a 15 Aproximadamente ¿No? Entonces imagínate La edad En la pura pubertad Ajá O sea imagínate Lo que no les pasa Por la cabeza Entonces Hay muchas cosas La verdad Que ahorita a lo mejor No recuerdo Pero siempre fue así como Darme cuenta De De las diferentes vidas Que llevamos De las diferentes situaciones O sea recuerdo Que una Alumna me dijo Así como Ay no maestra O sea como Que siempre lo doloría La espalda Y yo así como Pues que te pasa O sea como Yo aquí No sabes como soy Lo me decía Ay es que como Duermo con mi abuelita Y siempre duermo En el piso Entonces O sea Cosas así como Que dices Son chiquitas Pero que tú Que lo convives Con ellos Casi diario Te pesaban O ahora sí Que maestra ¿Por qué dejaste De venir tanto tiempo? No maestra Es que le empecé A ayudar a mi mamá A trabajar Porque no tenemos dinero Uy no A mí Se me apachurraba El corazón Se me apachurraba El corazón Y obviamente Que también había Las cosas divertidas Que de repente Que uno de ahí Te tiró los perros Y ya sabes Como que Claro que Y las cosas Bien divertidas Porque también No voy a negar Que era muy feliz O sea que me divertía Mucho con ellos Pero Pero sí está pesado Y es como tú dices Son diferentes vidas Uno pues tiene que ser ejemplo Y está que anijo Como que no dejarse llevar A veces como Por el coraje De que no te escuchan No te voltean a ver Ya sabes La típica Que no pelas A la maestra La maestra Como taravilla Ahí hablando Entonces O simplemente Pues eso Las cosas Situaciones Que te dabas cuenta De lo que vivían ellos En sus casas Y pues como que Queriendo ayudar a todos Sí Pero al mismo tiempo Tenías que ser como imparcial ¿No? O sea no podías Dejarte llevar Por el estilo de vida De las personas Y tenías que Ok pues sí Estás viviendo Durmiendo con tu abuelita En el piso Pero sacaste Una mala calificación Y no No puedo No puedo hacerte Más daño Porque al final De cuentas Le haces más daño A una persona así Y más cuando tú eras Pues eras más joven En ese tiempo Eras Básicamente Acababas de salir De la escuela ¿Qué edad tenías ahí? Yo creo que tenía Pues fue hace ¿Qué te gustó? Hace cuatro o cinco años Y tengo otro Sacando No yo creo que tenía Como veinticinco Veinticinco Yo creo que empecé A dar clases Hasta los veintisiete Más o menos Como Ajá Veintitrés De los veintitrés A los veintisiete Más o menos Ok Entonces sí Pues sí La verdad Súper inexperta Si todavía me falta Un mundo de cosas Por aprender Imagínate En ese entonces Sí pero te ayuda También mucho ¿No? O sea tú Tú estás enseñando Pero al mismo tiempo Así como dices Pues tienes que Madurar Para poder Plantarte en tu posición De decir Estoy enseñándole algo Y es mi responsabilidad Y te ayuda a madurar Entonces al final de cuentas Yo creo que Tu negocio Lo has llevado De esa forma En el estar Que la gente Con la que convives O platicas O les das conferencias O les das tu estilo de vida Para que ellos sigan Te ayudó mucho El ser maestra Porque ya sabes Esa responsabilidad Al momento de que Alguien entra A trabajar contigo Sí Que todos aprenden Distinto Todos O sea Sí Sí la verdad Sí me causa O me provoca Mucha empatía O sea es como Me hace ser muy empática Me hace pensar Como que Exactamente Lo mismo que yo vivía En un salón de clases Que todos traemos Vidas distintas Que todos traemos Cosas pendientes Familias distintas Y que aprendemos De manera distinta Que a lo mejor La información Es la misma Para todos Pero no todos La van a procesar De la misma manera Y yo creo Que en su momento Me han dicho Varias veces Me han dicho Me encanta Como explica Me gusta Como esto Entonces Pues sí Ahora sí que Eso no se aprende Más que en la práctica Y me da mucho gusto Que me digan Que me digan eso Porque digo Ay mi esfuerzo Se valora Se nota Se nota Ajá Ajá Y es que yo creo Que eso es fundamental En cualquier persona Que se quiera convertir En un líder De algún grupo Que entienda Que cada quien Tiene sus Sus momentos Para aprender Y cada quien Aprende diferente Por ejemplo Escucho mucho Que muchos líderes Y muchos empresarios Recomiendan mucho Leer Y hay muchas personas Que de plano No se les da la lectura Entonces ¿Qué puedes hacer Con eso? ¿Qué es lo que Pues tienes que pensar Que no porque no lea No quiere decir Que no va a tener éxito Sino tratar de como líder Encontrarle El punto a esa persona Para poder explotar Su potencial A la forma Del entendimiento De cada uno de ellos Entonces ¿Tú cómo Tú cómo has Este Diferenciado A tus personas Y bueno Más bien Cada una de las personas Que trabajan contigo Tienen su forma Distinta De trabajar ¿Y cómo Haces tú Para poder Empatizar Más con esas personas? Yo creo Que no No lo hago Forzadamente Porque o sea Si trato De conocerlos más Trato de ser más amiga Y no siento Que lo haga forzadamente Si me explico O sea Así como Tengo que ser su amiga O sea No Claro que no Lo hago con la idea De que si Y yo Ya caminé A lo mejor Un poquito Un poquito Unos pasos Más que Más que esa persona Tratar de que Me entiendan Cómo hacerlo No Tratar de que De hacer De podérselos transmitir Entonces a mí me gusta Mucho pues Conocerlos Platicar a qué se dedican Qué es lo que buscan Entonces yo creo Que a medida De que Comprendamos Ahora sí Que la vida De los demás Obviamente Como dijiste Con los alumnos O sea No les puedes resolver La vida a todo mundo De verdad Uno no puede ni resolver La suya Menos La de los demás Pero creo que Se puede llegar A un punto De ser empático A un punto De entender Que no todos Funcionamos De la misma manera Y eso me ha ayudado Mucho Me ha ayudado Mucho Y me ha llevado A tener unas Muy muy buenas Amistades En mi equipo Ahora sí que Súper buenas Amistades Independientemente De De que seamos Equipo Hay gente que se ha salido De Omni Live Porque pues Ya sabes Que tienen sus Pues sus vidas Y sus cosas Que hacer Y todo eso Y aún así La sigo queriendo Mucho Y siguen siendo Pues mis amigas Entonces te digo Yo creo que Más que nada Ha sido eso Más que nada Ha sido eso Poder comprender A los demás Y poder Yo adecuar Lo que yo sé Del negocio A su situación Eso yo creo Que es como Que la parte Fundamental Más que nada De cómo Ay cómo le digo Cómo le explico Cómo le enseño Si no así Ok yo ya sé algo Ya sé las dos partes ¿No? Ya sé cómo funciona Esta persona Y ya sé lo del negocio Entonces Cómo lo adecuo Y cómo lo acoplo Para que a esa persona Le funciona Ajá Y Cómo Ahorita me estabas Platicando Que también Has tenido Tus procesos Difíciles Pero que no los das A notar Como qué tipo De procesos Son los que Los que te han costado Más Donde Donde No lo No lo reflejas Pero que Está padre Que la gente Lo sepa Para que sepa Que no es Todo color de rosa ¿Qué es lo que Lo que te ha costado Más Dentro de este Proceso De emprender Yo creo Que me ha costado Muchísimo Lo personal Así como Como Separar Lo personal De mi trabajo Porque a fin de cuentas Va pegado Como va junto Con pegado Entonces yo creo que Ciertas situaciones Que me han pasado En lo personal No sé En relaciones ¿No? En relaciones Con mi familia En relaciones Con pareja O así Eso es lo que Me ha costado No poderlo Como en su momento O más bien Como quererlo Tapar Para que Para que Nadie me mire mal ¿No? Entonces yo creo Que todos Tenemos el derecho De sentirnos mal Todos pasamos Por muchas situaciones Pero a mí En lo personal Siento que Que la empresa Que la manera En la que trabajamos Que la filosofía En la que tenemos Que los productos En los que tenemos Me ha ayudado Bastantísimo No a quererlo Tapar Ahora sí que Querer tapar El sol Con un dedo Sino a sobrellevarlo Y ahora sí que Superarlo De manera correcta Eso Hace como Dos años Me pasó algo Como muy en específico Y hasta me enfermé Me dio problemas De tiroides Empecé a engordar Muchísimo Y era así como ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? Cosas que yo No me daba cuenta Que me estaban pasando Entonces Y ahí fue cuando dije No manche No puedo estar mal No puedo estar ni enferma No puedo estar No puedo estar mal Entonces ya es como Como me ha ayudado Esa vibra Que siento en redes sociales Porque pues A fin de cuentas Es parte fundamental De mis estrategias En el principio Ahorita me encanta Me fascina Todas las redes Sociales Y el que te miren Como ejemplo O el que te digan Ay es que Me encanta tu risa Me encanta lo que compartes Me encanta esto Me encanta el otro Y tú dices Como No manches Yo puedo Yo puedo de verdad Porque la gente lo mira La gente lo emociona Y así como Yo también necesito Yo también Me chuto libros Y me chuto videos Y veo cosas O sea Dije bueno A lo mejor Para esas personas Yo soy una de esas personas Que en su momento Les ayuda O en su momento Pues me voltean A ver a mí Y entonces dije No Yo puedo Y vámonos Y ahí vas Es como el carrito Y ahí vas otra vez Entonces yo creo que Esa parte Esas partes Son las que más Se me dan Dificultad Dificultad Se te han dificultado Manejar ese tipo de cosas Ajá Y pues obviamente El que a veces Que las cosas No suceden Como uno quiere Pues Si te Te patean No dices Y como Ya como que Hasta no quieres creer en ti Porque dices Lo hice con todo el corazón Hice esto Hice lo otro Y no funcionó Entonces Pero yo creo que siempre Hay una Hay un porqué De todo Entonces así Cuando las cosas No funcionan Es porque No eran para ti ¿Y cuál es tu porqué? Mi porqué ¿Por qué trabajas? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te mueve Así que adelante? Yo creo que El Ay no sé Sabía que me ibas a preguntar Algo así Y se me ocurren Tantas cosas O sea Tengo tantas cosas En la cabeza Que Que a veces también Por eso me trabo Cuando quiero hablar Así como que Traigo tantas cosas En la cabeza Que yo A ver Calma Pero Respira Entonces Pues muchas cosas Yo creo que Mi familia Todo El El amor Que he recibido De las personas El querer Yo devolver De alguna manera El Pues obviamente Los deseos De tener Pues ahora sí Que mis Mis cosas Mi casa Mi carro Mi todo Ese deseo De superarme El deseo De tener una familia De poder ser ejemplo Para mis hijos En un futuro No tengo hijos Pero el poder ser Un ejemplo bueno Y ahora sí Que pues Ay no sé Muchas cosas Felicidades Porque vi que Acabas de agarrar Tu camioneta Sí Tengo Unos meses De hecho Y entonces Que Dicho enero Llevo Dos meses Hoy cumplo Dos meses Con mi Con mi camioneta Está bien bonita Así se ve bien Tecnológica Sí Me encantó Me encantó Y también te digo Son como Cosas como que A lo mejor Materiales Por así decirlo Pero pues No dejan de ser Esos sueños Que uno Va poquito Poco a poco Avanzando Y es cuando Te la empiezas A creer de nuevo Y dices Ay claro que puedo Sí puedo Que muchas veces El problema El ser humano Siempre es tratar De ver Materializado En algo Su éxito Y es como No puedes creértelo Hasta que ya ves Algo palpable Que es Material a fin de cuentas Pero ahí es donde Dices Bueno ya Sí está funcionando Pero ese es un problema Muy Pues muy feo Que tenemos nosotros Que estamos acostumbrados Y súper común Sí Ajá Es demasiado Y yo creo El 90% De las personas Trata de haber materializado Algo Que está haciendo Que está trabajando Y es normal Y tampoco No creo que está mal Pero este Porque pues al final de cuentas Para eso estamos aquí Para disfrutar Y para darnos ese tipo de lujos ¿No? Entonces igual Creo que funciona mucho Para un emprendedor O un empresario Siempre tener Como Ok mira Vean que sí se puede Tratar Porque al final de cuentas Motiva Entonces estás Haciéndote Un éxtasis En tu interior Pero también Estás haciendo Que tu negocio Funcione más Porque ya tienes hechos Ya a la gente Le gusta ver eso Sí No La gente quiere Quiere a ver Por qué Y cómo Demuestra Entonces Pero créeme Mira en el proceso Que fue lo de Tener el carro De que meter los papeles Y ya sabes No necesito A probar el crédito Y ese tipo de cosas Traté Hice mi máximo Porque yo soy bien Desesperada Soy así como Quiero las cosas para allá ¿No? Entonces Traté de De calmarme Lo más que podía De disfrutar el proceso De decir Suceda lo que suceda Yo estoy poniendo Todo en mi parte Estoy disfrutando Este carro que tengo O sea el que tenía antes O sea lo disfruto Por favor Así lo tocaba Y me persinaba Y decía No te vas a descomponer O sea sí quiero tener Otro carro nuevo Pero a ti también te amo Nada más que es momento De avanzar Es momento de De renovarse ¿No? Entonces yo creo que Esa parte se nos olvida Se nos olvida Bien fácil ¿Por qué? Porque estamos estresados Por el objetivo Por el objetivo Y se nos olvida Que en el camino Vamos aprendiendo Que en el camino No nos salen ciertas cosas Y esas cosas Que no nos salen También es por algo Y es como Te enseñan Te enseñan Y creo que Ahí es la La parte fundamental Que debemos de valorar Más que el Ah ya tengo mi carro O ah ya tengo esto O ah ya tengo lo otro No o sea valorar Y que aprendí en el camino De tener Lo que me propuse Sí Porque esa es la vida El camino El camino es donde estás viviendo Así es Entonces muchas veces Queremos alcanzar un objetivo Pero no nos estamos dando cuenta Que lo que tenemos Es suficiente Y que con eso estamos bien Y con eso estamos vivos Y al tratar de trabajar Por algo que todavía no tenemos Pues cuando se nos van Las cosas que sí tenemos Ahí es donde ya lo resentimos más Y esas cosas que tenemos ahorita Son las herramientas Y es el carro Que nos va a llevar A conseguir el otro carro Entonces tienes que cuidarlo De la misma forma Y muchas veces Ese problema Que estamos ansiando Tener Tanto algo Que no le damos el valor Ahora lo que ya tenemos Tú has tenido Mucho éxito En Instagram ¿Cómo haces funcionar Tus redes sociales? Veo que pues Te gusta mucho Lo disfrutas En nota Que disfrutas Utilizar tus redes sociales ¿Cómo Has administrado Tu negocio Junto con tus redes sociales? ¿Cómo lo has unido Para que te vaya Pues también En eso? Yo creo que Pues primero que nada Lo entendí Como con la tienda De accesorios O sea Fue así como que Mi experimento ¿No? Así como Fue de esa manera La que me di a conocer La que experimenté Todo lo que tenía que ver Con las redes sociales Cuando entro A la empresa Me doy cuenta Que obviamente Lo tenía que hacer Porque éramos Muchísimos distribuidores Pero que no solamente Lo tenía que hacer A la ICEBA O lo normal Sino que lo tenía que hacer Innovando Que me tenía que hacer Anotar Que yo quería Que me compraran a mí Que yo quería Que se inscribieran conmigo Entonces Ahí es donde Uno empieza a ver Siempre A ver ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces yo creo que Te digo Sí me ha servido mucho Mi carrera Pero ahora sí Que muchas cosas Que eso Que he hecho La gran mayoría Es porque Es como Me laten Así como A ver Y que Dios me bendiga ¿No? Obviamente todos Tenemos Inspiración De algo más Los videos Cuando empecé A hacer videos De YouTube Era porque yo miraba A mí el maquillaje Siempre me ha gustado Aunque no sea Maquillista profesional Pero Yo miraba Videos de reseñas De YouTube Y las miraba Así otras marcas ¿No? Y yo decía Yo creo que yo puedo hacer eso O sea Y más que yo puedo hacer eso A mí me gustaría hacer eso O sea Como Sí me veo Me veo haciendo eso Entonces por eso También Fue uno Como que De Fue como Una de las razones Por las que la gente Me empezó a identificar Así como ¿Y esta loca? O sea Como Porque hizo un video Entonces Porque no lo hacían O sea O al menos yo Yo cuando entré No miraba a nadie ¿No? Haciéndolo Entonces Y así Ir adecuando También mi estilo de vida Con las redes sociales Me gusta muchísimo Las redes sociales Porque Ahora sí que convivo Con todos ustedes Que en algún momento En la vida Nos vimos Nos conocimos Por medio de la empresa Y pues seguimos en contacto ¿No? Y en Instagram Me pasa algo muy curioso Que Pues compartes tu estilo de vida Compartes tu estilo de vida Las famosas historias Las fotos Todo Te hacen Pues compartir Ese estilo de vida Y es a lo que voy O sea Yo ahora sí que aspiro A inspirar Y entonces Ahí me Me funciona muchísimo Poder compartirles Que a lo mejor No tuve un día tan bueno Pero también hay días buenos Poderles compartir Mis alegrías Ahora sí que Todo lo que me funciona La gran mayoría De la gente Que tengo en Instagram Es familia morada Es de la empresa Entonces Me gusta mucho Poder compartir Aunque sea poquito Aunque sea ciertas cosas En el momento A veces no me da El día para compartir Pero Lo que a mí me funciona Lo que a mí me funciona Como trabajo ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Si a ustedes les puede funcionar Súper bien O sea Como que encantado O también ver a la demás O sea Como ya sabes No crear ese Ese vínculo Aunque estemos lejos Sí Porque tienes razón Cuando recién Empezaste a hacer eso Pues no había mucha gente Que utilizara Las redes sociales Y yo creo que Cuando yo empecé Aquí en la empresa Te das cuenta De que necesitas Entrar a revolucionar Algo para hacerte anotar Para hacer un cambio Una diferencia Para que la gente Pues si hay Diez millones De empresarios ¿Por qué me vas a escoger A mí? Entonces Tengo que hacer algo Para que me escojas a mí Y yo creo que El revolucionar El aportar algo A una empresa Te hace ser parte De la historia Y el que puedas Ser una persona Que aporte Y aparte Te estás beneficiando Tú mismo Pues qué chingón Y yo lo mismo Este Es lo que yo comento Siempre con estos podcasts Que yo quiero Que las personas Vean que hay una forma Diferente De poder Empezar a hacer Este negocio Que tienen Muchos caminos Y muchas opciones Que no solamente Se cierran A lo que están diciendo Todos Agarra lo que están diciendo Todas las personas Y agarra lo mejor Y después Construye algo Que se adapte A tu forma de ser No solamente Te quedes Con lo que Ah voy a copiarle A esta persona Exactamente como lo hizo Porque no te va a funcionar Porque no es tu esencia Necesitas encontrar Tu esencia Y tratar de marcar Un camino diferente No seguir el mismo camino Que están siguiendo Todos Entonces Yo creo que El que Haya personas Así como tú Que empezaron A hacer Contenido en YouTube Que empezaron a crecer Sus redes sociales Para este mismo negocio Son las personas Que hacen Que te des cuenta De que todavía Hay un camino Muy grande Que se tiene que recorrer Y qué padre Que hay pioneros Y que hay personas Con esta mentalidad Que lo logran Y cuando lo haces Y tienes éxito Porque al principio Puede que muchos Te hayan criticado Y me imagino Que sí Que es No, eso no te va a funcionar Este salte Lo tradicional Pero cuando te funciona Ya es como que Te voltean a ver Y dicen Ah, ¿qué hiciste? Explícame Esto y lo otro ¿Cómo has lidiado tú Con esas personas Que No creyeron en ti? O que no creen todavía? Oye, ya sé No, que todavía les cuesta Y yo así como Miren mi camioneta Sí Entonces Ahí es cuando sirven Todos los logros Para decir Sí, sí, pude Sí, claro Sí, esto funciona No, mira Fíjate que ahorita Decías algo De tu esencia Entonces creo yo Que eso es lo que A mí me ha ayudado O lo que hizo Que me ha ayudado Lo que hizo Que me volteara A ver la gente Como no tratar De ser otra persona O sea, como Soy yo Este soy yo Y si me miras en la calle Este soy yo O sea, como Simplemente te estoy compartiendo A mi manera Mi estilo Y una parte importante Que me gustó Era que Pues no me regañaron En la empresa Era así como Me atreví a hacer algo Y no me regañaron Al contrario Me están aplaudiendo Y yo Qué chilo Entonces Y obviamente Siempre Pues siempre va a haber Las personas negativas Y todo eso Como el negocio Pues ya sabes Que sea de manera Muy tradicional Hay gente Que todo mi respeto Con todo mi respeto Del mundo Pero pues hacía las cosas Pues tradicionalmente Como se les enseñó A lo mejor en su momento Y eran los primeros O sea, las personas Más adultas Más grandes Criticando Cómo trabajábamos Los jóvenes Porque hacen eso Así no se vende Así no se hace O sea No, qué están haciendo Entonces Pero pues los resultados Hablaban Obviamente Como había gente Con malos comentarios Había gente Con buenos comentarios Aplaudiendo Entonces Ahí es cuando uno decide Y como lo haces de corazón O al menos Yo lo estoy Yo lo Lo hago de corazón Dices no O sea Pues no le estoy Haciendo mal a nadie Obviamente Está haciendo algo Muy distinto Está haciendo algo distinto Pero me está funcionando O sea Me está funcionando Y pues ni modo Es aprender cosas nuevas Pero sí Sí fue al principio Sí fue así como Ay no Todos nos miraban No todos Pero o sea La gran mayoría Nos miraban así como Y estás locas Por qué hacen esto Por qué lo hacen De esa manera Entonces Sí Sí fue medio Frustrante El Ese principio Ese comienzo Ese Y más porque No sabes Si sí lo vas a conseguir O no O sea Claro ¿Por qué? Porque te estaba diciendo La gente que te estaba diciendo Que no lo hicieras Era gente que ya tenía Mucho tiempo Entonces decías Chin La regué Así como Me quise aventar Y la quise hacer de mía Y la regué Pero fíjate que ahí Hay algo muy importante Yo siempre trato De compartírselos Pues a quien puedo ¿No? El hecho de tener La creatividad O sea Que seas tú Que si eres fotógrafo Que si eres No sé Locutor Que si eres Lo que sea A lo que te dediques Si eres doctor Si eres enfermera Lo que sea que te dediques O así no hayas tenido estudios Lo que sea que te mueva Lo acoples Lo acoples Lo acoples Así al negocio ¿No? Créeme que Funciona Pero que también Tengas la humildad De aprender Porque si por algo La gente Tenía tantos años En la empresa Y le estaba funcionando Yo también tengo Algo que aprenderles Entonces Pero a lo mejor Yo me imagino Eso que me enseñaron Eso que estoy aprendiendo De otra manera Entonces lo transformo A mi estilo Con mi esencia Como tú dices Entonces yo creo Que eso es como El proceso Fue como que Ese proceso De haber No es que yo Esté mal Es que simplemente Ellos no lo habían visto No sabían Que también se podía Hacer de esa manera Y pues es algo Nuevo para ellos Sí Y al final de cuentas Todas las personas Que han tenido Mucho éxito Innovando algo En cualquier Este Campo laboral O cualquier Experimento Que hagan en la vida Siempre son bien Criticadas al principio Pero yo creo Que ahí es donde Te das cuenta De que me están Criticando Quiere decir Que estoy bien O sea Quiere decir Que voy bien Pero es muy importante También al principio Decir Quiero hacer algo diferente Y ya no voy a escuchar A nadie No Al contrario Decir Sí Tener tu humildad Enfrente Decir Yo no voy a ser Igual que las personas Que me critican Sin saberlo Sino Voy a escuchar Voy a aprender Para adaptar Todo lo que Las personas Tienen de bueno Todo lo que saben Y tratar de incluirlo En mi proyecto Con lo que yo sé hacer Y yo creo que hay Muchísimas ramas Todavía que se pueden Experimentar En cualquier Negocio Que Por ejemplo A mí me gusta mucho Esta parte De lo que hace OmniLife Porque Cuando Nosotros entramos Pues estaba Trabajando tanto A la anticuada Que cuando Entramos A A trabajar Aquí Nosotros Somos los Pioneros En el Cambio De la Empresa ¿No? Entonces Eso es lo que A mí me gusta Que hay Oportunidades En todos Lados Y eso es algo Importante Que tiene que ver La gente Que no entra Y es A ver Dime Y enséñame Qué es lo que Tengo que hacer Y si no me sale Como me estás Diciendo Entonces No funciona No Tienes que tener La visión Para tú Al entrar A este Y a cualquier Otro negocio Y decir Ok Yo qué sé Hacer Yo en qué Soy bueno Soy bueno En esto Si yo no soy Bueno Haciendo Videos O conferencias O capacitaciones Pues entonces Dedícate No sé A escribir Un libro Que tenga Todos tus pensamientos Y que así Lo puedes plasmar Y ese libro Es la enseñanza De toda la gente Que vas a Vas a tener En tu equipo O toda la gente Que quieres enseñar Trata O tu arte Trata de De sacar Eso que tú Sabes hacer Con pintura O como tú quieras Como tú quieras Hacerlo Pero trata De De encontrar Forma de ser Sí Muchas veces Me han preguntado Así como Ay es que yo quiero Hacer historias Yo quiero Están así como Transmitir De cierta manera En Instagram Y pero no Pero no sé No sé de qué No sé Y yo así como ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? A mí me tocó Un Un Ay se me fue La palabra Un miembro De mi equipo Un muchacho Que me dijo Es que a mí me gusta El fútbol americano Y yo así como Súper bien Power Ya sabes No lo vamos a cantar Como que los productos Que te sirven Para el ejercicio Y yo así como Súper bien Habla del fútbol americano Habla del fútbol americano De lo tanto que te gusta El fútbol americano Y Y Proyectalo La gente quiere Saber Saber O sea La gente te quiere escuchar Al momento que la gente Te escucha Te ve Empiezas a conectar Va a haber mucha gente Allá afuera Que también le gusta El fútbol americano Que Que comparte ideas contigo Así como va a haber Las que no Pero va a haber muchas personas Que comparten ideas contigo Y que le va a llamar la atención Escucharte Porque Pues imagínate Hay alguien que se está atreviendo A hablar de algo Que le gusta mucho Entonces Es como todo ¿No? Y Y yo creo que De ahí Reside el hecho De De brillar Por así decirlo Porque pues Si no te atreves Si no Y pues las redes sociales Ahorita son Todo Más con toda esta pandemia Con todo lo que sucedió Ahora sí Ahora sí que es la única manera De contactar personas La única manera En la que estar En contacto Con gente Que hasta Está al otro lado Del mundo Entonces yo creo Que es importante Alzar la voz Es importante Pues que te escuchen Sí Y no casarte No sé Yo siempre he pensado Que no te cases Con algo Cásate contigo O sea Sé Sé Tú Sé tu persona Sé tu propia imagen Y esa imagen Es lo que dices tú Con las personas Que les gusta el fútbol americano Es Enfócate en tu nicho Y Simplemente Compleméntalo Con lo que estás haciendo Y con lo que te está dejando Dinero ahora Pero no tienes que Hacer Un canal De cómo maquillarte Pues soy hombre ¿Cómo hago mi canal De cómo maquillarte? Porque sí está bien No tienes que dejar De ser tú pues Exacto O sea Incluyelo solamente A tu forma de ser Y ya Eso es lo que te va a funcionar Entonces Hay mucho Espacio abierto Y para mí es Me gusta mucho Platicar esto contigo Porque eres una persona Que ya lo has establecido Bien Cuando yo empecé En la empresa A mí todos me criticaban Que el internet No iba a funcionar Que dejara el internet Y ahorita veo a todos En la pandemia Utilizando el internet Claro Digo Es que esto era Este es el futuro Entonces ahora Simplemente cada vez Que vas a emprender En algo Necesitas saber Cómo lo vas a adaptar A tus redes sociales Y este Pues bueno Para ti Últimas dos preguntas Ya para terminar ¿Qué tanta Importancia Le puedes decir A la gente Que tiene el internet En tu negocio? En mi negocio Pues si le pudiera poner Un número Del uno al diez Sería un veinte Ok O sea Sí De verdad ¿Por qué? Porque Pues mira El negocio Por su naturaleza Es de Transformar vidas Ya sea Con producto O transformar vidas Por medio del negocio Entonces yo creo Que entre más vidas Queremos Transformar Pues las redes sociales Nos acerca Nos acerca A muchas personas De hecho Yo el primer Video que hice De YouTube Fue cuando ahí Comencé mi red Nacional Se empezaron a inscribir De Guadalajara De Monterrey Y yo como bien Incrédula Decía así como No Yo estoy en Mexicali Ya sabes Yo estoy en Mexicali ¿Cómo ¿Cómo va a suceder esto? Entonces yo creo que Sin el internet Y en específico Sin las redes sociales Pues difícilmente Imagínate No conocer a esas personas No No a lo mejor No tuvieran Los resultados Que ahorita tienen Yo soy muy feliz De ver cómo crece La gente en el equipo De cómo Ahora sí Que cómo Estoy en sus vidas Y están en la mía Y la verdad Que sin el internet Pues yo creo que Prácticamente Pues no es lo mismo No quiero decir Que no lo puedas hacer Pero Pues qué mejor Hacerlo De la manera En la que más Puedas impactar A más personas Entonces Le recomendarías A cualquier persona Que entrara a emprender En cualquier tipo De negocio Que incluya Su emprendimiento Al internet Claro En cualquiera En cualquiera En cualquier negocio Yo creo que Ahorita Por más Que estemos llenos De información Yo creo que siempre Nos inspira Y nos mueve A ver gente real Gente disfrutando Su trabajo Gente diciendo Me encanta ser dentista Y mira cómo Te voy a compartir Cómo saco una muela ¿Sí me explico? O sea Yo creo que Que todas La Ay perdón Es que me están Lleguen ya mensajes Todas Las carreras Todo Ahora sí que si haces No sé Alguna manualidad A lo que te dediques Yo creo que el internet Va a potencializar A más no poder Tu negocio Va a potencializar Tus ventas Va a potencializar La gente que te conozca Entonces Y la gente Se da cuenta La gente se da cuenta Cuando hace las cosas De corazón Y cuando hace las cosas Por ayudar a las personas Cuando tienes Un muy buen producto Cuando es un muy buen negocio Entonces yo creo que Mi recomendación es No la piensen Una de las cosas Que más me decían Era que el internet No El internet No iba A reemplazar El contacto De persona a persona Pero ahorita Exactamente Tú dijiste Esto de que Un dentista Va a poner En sus redes sociales Que ama Ser dentista Y yo creo que No pierdes El contacto De persona a persona Ese calor Y esa emoción Y sensación Si te la siguen Dando las redes sociales Hay mucha gente Que se inspira En dedicarse a algo Simplemente porque Ve a alguien Detrás de una pantalla Entonces yo creo Que tú estás haciendo Tu trabajo muy bien Y has inspirado A muchas personas Y pues te felicito Por eso Porque se ha notado En todos tus éxitos Te voy a hacer Una última preguntita Muchas gracias Si Rosa Chiquita Rosa de pequeña Se voltea a ver En el espejo Y te ve ahora a ti ¿Tú crees que ella Estaría orgullosa De la persona Que está viendo? Ay se me olvidó Decirte que soy Bien llorona Es importante Es importante Es importante Es importante Es importante Y quiero que te nazca Quiero que digas En realidad Lo que sientes Sobre eso Yo creo que Estaría Muy feliz Está muy feliz Porque Creo que pasé Muchos procesos De no confiar En lo que estaba haciendo De decir Estoy loca De creerme Todas las Pues ahora sí Que todos Los malos comentarios De creerme De creerme Todo lo malo Que a lo mejor Me dijeron A lo mejor Desde chiquita Y estaría muy feliz De que no No fue O no está haciendo Como en su momento Le sufrió O como en su momento Pensó Que sería Entonces Sí está orgullosa Estaría muy orgullosa Hasta se sorprendería Dijera ¿Qué? En serio Te atreviste Felicidades De verdad Este Admiro mucho El trabajo Que has hecho Y Eres una persona Que se nota Que traes Toda la mejor energía Y qué bueno Que transmitas eso Qué bueno Que utilices Todos los medios Posibles Para transmitirlo Y que le hayas Dado en la madre A toda la gente Que no creía en ti Porque es lo mejor Se siente más suave Cuando te das cuenta De que La gente no creía Y lo lograste Y qué padre Que puedas hacer eso Y que puedas inspirar A que las demás personas También lo hagan Te felicito Muchísimas gracias Pero sí Yo creo que En eso reside todo ¿No? En el creer en uno En el creer en uno Que más bien No creerse Que está loca Ni creer como que Los malos comentarios Cuando Es de corazón Y te nace Y te late Ahí es Ahí es Y pues muchas gracias Te agradezco muchísimo Porque hayas estado aquí A ti Por invitarme Y bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Espero que Se hayan divertido Y que hayan aprendido algo No sé si nos están viendo Tomándose una tacita de café O una tacita de té Espero que hayan disfrutado De esta conversación Y bueno Nos vemos La siguiente semana Y muchísimas gracias Por estar aquí Y por compartirnos De tu tiempo Rosa No a ti Pues espero que también Hayan disfrutado Espero que hayan aprendido algo Y pues nos vemos En alguna parte del mundo Perfectísimo Gracias Nos vemos Adiós Y listo Terminamos ¿Para qué me haces llorar Chinteo? Oye Son las preguntas Típicas Ya sé Pero como que Yo creo que nunca Ya ves que todo siempre Está relacionado Al negocio Sí Entonces yo creo que Ajá ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Me hiciste Salir de mi zona De confort Qué bueno Qué bueno Me da gusto Muy bien Oye ya Nos pasamos ¿Verdad? Ya nos pasamos Como todo el día